En un hecho que podría tener tintes pasionales, una mujer fue asesinada apuñaladas en un solitario lugar en la Colonia Moderna en Monterrey. Me apuñaló, fue lo único que alcanzó a decir la víctima al ser cuestionada por los vecinos antes de desvanecerse y quedar sin vida en la vía pública. Ya fue cuando salimos, se arrimaron muchos vecinos y pues intentamos auxiliarla o a ver qué le pasaba, pero ella no dijo nada más. Los hechos ocurrieron la noche del domingo en la calle Rosa, entre Peral y Cerezo, a tan solo una cuadra y media de la Clínica 15 del Seguro Social. La hora oxisa se llamaba Monserrat Valdés Rocha, de 34 años de edad y quien supuestamente habitaba en una casa de renta a corta distancia de donde la atacaron. Una chica que iba pasando con su mamá fue directito, ella corrió hacia urgencias y pues en urgencias le dijeron que no podían salir, que la lleváramos nosotros. Yo la verdad le comenté a mi esposo, vamos a llevarla, pero otras personas me dijeron es que no conviene moverla porque no sabes qué le pasó. Ante este crimen, los vecinos de aquel sector de la colonia moderna se sienten preocupados y atemorizados. ¿Con qué confianza te sientes de salir afuera de tu casa? Entonces ya no, ya no, ahora puede ser cualquier mujer, cualquier mujer, ahora en esta ocasión fue ella, no sé, pero yo creo que nadie merece quitarle la vida a alguien así. Testigos de la agresión dijeron que el responsable era un sujeto alto, robusto y calvo, quien escapó corriendo por la calle Peral hacia la avenida Ruiz Cortines y luego se internó en la colonia Coyoacán. Con imágenes de Jesús Tomás Pérez, Telediario Agustín Martínez.